Ya murió Marcos Trenado ¿Dónde está Rafael Duarte? Valiente con mucha fama ¿Qué pasó con Víctor Huerta? Lo mataron a la mala Paseándose en una fiesta en el rancho La Cañada Se acabó la Mojiganga que también era valiente El Chaco también el mancha de tabera procedentes Michoacán tiene la fama de tener hombres valientes Ascensión Roche era bravo Yo se los digo cantando En un baile lo quebraron En la puerta del naranjo Otro día lo remataron En la cueva de un barranco También resultó el tranchete El violini y el pocillo No tienen miedo a la muerte Ni al gobierno ni al presidio También Salvador Martínez Era un gallito muy fino Mataron a la escopeta En el paso de Morelos Allá en el pueblito Arcejas No se supo quiénes fueron Gil García se le respeta Es desconfiado y matrero Vemos que han sido valientes Solo ha venido quedando Una cruz sobre su tumba Su pobre madre llorando La viuda sí queda nueva Con otro se anda paseando La viuda sí queda nueva Con otro se anda La viuda sí queda nueva Con otro se ha venido quedando La viuda sí queda nueva Con otro se ha venido quedando